Se realizó aquí en la Facultad de Ciencias Económicas una jornada de aulas abiertas, regional. Sí, como todos los años, Ciencias Económicas nuclea a profesoras y profesores que vienen a disertar sobre distintos temas. El profe Oscar Margaría está a cargo de estas aulas abiertas. Fue el 19 de abril, mucha concurrencia, no solamente con importantes disertantes, sino también de estudiantes y gente que se acercó a estas jornadas. Y allí estuvo Dato Universitario, por supuesto. Hay que pensar que estas jornadas las empezamos a preparar el año pasado, casi hace un año. Por lo tanto, fueron nacidas en otro contexto. Y el objetivo es trabajar sobre la enseñanza. O sea, hace foco en lo que los docentes realizan en las aulas con sus estudiantes, relacionándolo con distintos quehaceres, con distintas situaciones y con distintas temáticas. O sea, tratamos temas del ingreso, temas de la permanencia en la universidad, el egreso. Tratamos temas como los materiales de estudio, las modalidades de cursado, la utilización de la tecnología en la enseñanza, la incorporación de la inteligencia artificial en la enseñanza, los vínculos docentes-estudiantes, la curricularización de la extensión, la internacionalización. Es decir, una gama amplia de temas, que son los temas que trabajan los docentes en la facultad. Entonces, cada uno presentaba sobre la temática que trabaja y nosotros tuvimos la tarea de agruparlos para que ellos se encuentren, pensando que tenemos docentes de, como te decía, de siete universidades distintas. Profesor Margaría, hay nuevos desafíos para la enseñanza y el aprendizaje, es decir, correr del lugar de objeto de aprendizaje al estudiante y ponerlo como sujeto de aprendizaje. Y la universidad de 400 años de trayectoria se adapta a esto. Sí, es un desafío muy grande. Y por eso hacemos esto, porque acá juntamos a docentes que son inquietos. Digamos, los docentes que participan de este tipo de eventos son los docentes que están en la innovación en las aulas. Entonces, por eso los ponemos en contra. Y hoy decíamos, está nuestra facultad, que tiene más de 70 años como facultad de ciencias económicas, y está la Universidad de Rafaela, que hace un año han tenido sus primeros graduados. Entonces, es un encuentro también en donde entrecruzamos docentes que son nuevos en su universidad. Y tienen una ventaja, porque no tienen un vaje histórico, tienen otra realidad y entonces tienen una mirada distinta y creo que puede enriquecer ellos a nosotros. Y los que tenemos una larga tradición, los podemos enriquecer a ellos. Eso es muy interesante. Son aulas abiertas. ¿Esto va a estar luego de esta jornada en algún lugar? ¿Va a haber una publicación en redes? ¿Va a haber documentos? ¿Cómo planean que quede este material para que les sea útil a quienes no pudieron llegarse? Igual que las dos ediciones anteriores, nos lleva un tiempo del procesamiento de todas esas ponencias. Son 105 ponencias las que reunimos. Se arma un documento, las actas de esta jornada y luego son publicadas en los repositorios abiertos de cada una de las universidades participantes. Por lo tanto, obviamente queda después eso por escrito y publicado, que también es un antecedente para los docentes y además un reflejo justamente de este trabajo.